San Pedro Alcántara ha estrenado una nueva oficina de turismo de 300 metros cuadrados de superficie y un moderno diseño junto a la rotonda principal del boulevard, que se configura como un edificio simbólico y especial a la entrada de la ciudad, según ha destacado hoy la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado el equipamiento junto al teniente de alcalde sanpedreño, Javier García. La regidora ha señalado que la actuación, financiada con una subvención que hemos conseguido de la Diputación Provincial de Málaga, ha concluido con la creación de un espacio moderno, con muchas áreas vedes y zonas de agua, que además servirá para dar respuesta a las necesidades de reuniones y encuentros de colectivos de San Pedro. En este sentido, cuenta con siete puestos de trabajo, una sala de reuniones multimedia, otra multiusos, además de un habitáculo destinado al sistema de videovigilancia. Bueno, muy buenos días, y bueno, una mañana que ya ven cómo estamos, ¿no? Una mañana productiva, pero que al final se ve el gran trabajo que ha habido detrás. En primer lugar, yo quiero agradecer a Juan Antonio, el diseñador, el arquitecto, además de San Pedro, que, como saben, también hizo el diseño del boulevard y que ha hecho un estupendo trabajo en esta oficina de turismo, un espacio de 300 metros cuadrados, que nosotros siempre pensamos que tenía que ser un edificio simbólico, especial, llamativo, como todo lo que tiene la entrada de una ciudad, y yo creo que se ha logrado con creces. Son 300 metros cuadrados, como les decía, con un diseño exterior muy moderno, novedoso, con mucho verde, con zonas de agua y que además garantiza el que esta oficina tenga muchísimo uso. San Pedro tiene un potencial en cuanto al desarrollo económico, en cuanto al tema de imagen turística muy potente. Tenemos, además, personal dentro de la propia delegación y dentro del trabajo que se está desarrollando por parte de Javier, por parte de Rubén, que hacen necesario que estuvieran en esta zona. Por lo tanto, la delegación de turismo en San Pedro se traslada aquí. Pero tenemos, además, dependencias como las que están viendo, una dependencia que va a permitir, en cuanto se coloque la nueva pantalla, de tener reuniones, videoconferencias, que, por supuesto, ponemos a disposición de los colectivos y de las asociaciones de San Pedro, para que también lo puedan utilizar. Y una gran sala de multiusos, de prensa y, sobre todo, para tener contacto periódico con los vecinos y el movimiento asociativo de San Pedro, como ven ustedes, perfectamente equipado, muy moderno, muy acorde con la imagen que queríamos dar. Y, además, con una particularidad que también es importante para que la gente lo sepa. La financiación de toda la obra se ha hecho gracias a una subvención que conseguimos de diputación. O sea, el Ayuntamiento de Marbella, afortunadamente, ha tenido esa inyección económica que ha destinado a sacar adelante este edificio que estaba en bruto y que nosotros hemos querido que tenga la posibilidad toda la delegación de turismo de San Pedro de poder utilizarlo y que, además, sea multifuncional. Que, como os decía, algunos de los colectivos que en un momento determinado tienen que reunirse y que lo puedan utilizar. Aquí son equipamientos públicos y, por lo tanto, al servicio de los ciudadanos. Igual que nos pidieron los taxistas, porque esta es una parada de taxis, como saben ustedes, muy frecuentadas. Necesitaban un espacio para poder tener una zona de office, una zona de cuartos de baño y, por lo tanto, también se les ha habilitado una zona con entrada independiente, con llave independiente para que ellos puedan tener ahí ese punto que les permita tener ese equipamiento que para ellos era necesario. Bueno, para nosotros, como les decía, la entrada de San Pedro, si tienen oportunidad de hacer un vídeo para que lo vean todos los que están siguiendo en este momento los canales de televisión, véanlo porque merece la pena ese diseño tan acorde con lo que es la imagen de este bulevar, de esta transformación que ha tenido San Pedro y que dan buen resultado dentro del ámbito económico que está dando. Bueno, pues está ya, a partir de ahora. Es cierto que falta el sacar el tema de las conexiones informáticas. Estamos esperando el tema de la televisión, del plasma, de la pantalla, el tema de las conexiones a internet, pero van a hacer el traslado, se va a ir haciendo ya y, por lo tanto, se va a mantener abierta.